Hola amigos, ¿qué tal estáis? Aquí os dejo un videíto súper bonito de una perrina, bueno, pues que ya mayor, con 12 años Y como siempre, te habían dicho que... Aquí, nene, aquí, aquí arriba Vamos a ver que vamos a ver este videíto con nuestro amigo Pimpinero, todos juntos Por cierto, si queréis pertenecer al club de Buenas Pulgas ya sabéis, me llamáis y grabamos un vídeo con vuestro caso Solo tienes que llamarme y concretamos la aquerada ¿Vale? Así que, bueno, ya os lo explico todo en el vídeo del casting Así que luego echar un vistazo si aún no habéis visto ese vídeo Hoy tenemos un vídeo muy bonito con una pareja, unos chicos fantásticos muy buenas personas que han dado todo ese cariño antropomórfico a su perrina y por esto, por esto, al final esa transmisión de emocionalidad de querer ayudar al perro de una manera humana pues al final lo que provocamos sin darnos cuenta es el efecto contrario y en este vídeo podemos ver que un perro supuesto reactivo supuestamente reactivo os dejo por aquí el vídeo que pusimos el otro día de perros reactivos verdadero o falso por aquí os dejo la miniatura echarle un vistazo luego si aún no lo habéis visto os voy a demostrar que no había ningún perro reactivo sino más bien un perro oye pescadito, estamos grabando estamos grabando espérate un momento, macho era un perro era una perrita hasta los 500 machos ay la madre que me paría a ver, saluda aquí a la gente saluda aquí que me tenéis hasta los cojos no pagamos así todo el día así todo el día bueno, que os dejo con este vídeo súper chulo con esta perrita más bien insegura que sabiendo cómo transmitirle ese liderazgo natural que algunos no acaban de comprender y enseñando a las personas cómo tienen que transmitir la máxima seguridad al animal para que ya no tenga que entrar en defensa vais a ver con vuestros propios ojos aquí en este vídeo maravilloso cómo la perrita cambia de una posición de defensa a una posición de tranquilidad así que sin más dilación que empiece el vídeo cambia el humano y cambia el perro bienvenidos a Borja Caponi Academy tu coaching cuántico canino empezamos hola amigos de esta perrita a vernos vichy vichy de esta perrita ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahí ya está! ¡Vale! ¿Eh? ¡No ha pasado nada! ¡Si no ha pasado nada! ¡Ya te dejo! ¡Ya te dejo! ¡Ya está! ¡Vale! ¡Ya te dejo querida! ¡Vale! ¡Ya te dejo! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Vale! ¡Ya te dejo! ¡Ahora pasas a ver a la gente! ¡Ahora pasas a verlos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Hay que forzarlo un poquito! ¡Vamos aquí! ¡Sí! ¡Ahí ya! ¡Ahí! ¡Muy bien! ¡Aquí no pasa nada, querida! ¡Ahí ya! ¿Qué? ¡Ya está! ¡Ya te dejo esa amiga! ¡Bien! 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 ¡Muy bien! ¿Ha visto cómo ha ido a oler? ¿Qué maravilla? ¿Lo ha visto? Muy bien ¿Por qué cambian tan rápido? Porque viven en el momento Muy bien querida Y ahora masaje Muy bien Ya no soy una amenaza Ahora soy soldado Y como viven en el momento Se puede hacer muy rápido Seguimos con el video Seguimos con la vida Vamos a meterla ahí con sus amiguites Vamos a ver cómo funcionar La perrita Muy bien La socialización Perfecta Cállese señora Que no para Hola Mira con todos Tenemos albazal puesto Siempre por seguridad No queremos ir de Ángeles Christopher Ah mira que a mí Mira pero ¿Qué pasa aquí? ¿Son tus amigos? Yo me separo Yo soy su figura de control Yo soy el transmisor de la seguridad Mira mira tu amiga tarraca Mira mira tu amiga tarraca Ah que? Ah se quito el bazal Te lo quito Muy bien Te lo quito el bazal Ah vale vale Muy bien Muy bien ¿Cómo te quedas? Muy bien ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Y ahora Como bien me gusta hacer Nos sentamos todos aquí Y ya tiene Sumanada Calle sí Sumanada de amigos Natural como la vida misma ¿Por qué ocurre esto? Con una perra insegura Que lada la gente por la calle Porque le estoy transmitiendo La figura de control Ni más ni menos Eso cambia tan rápido ¡Huye despavorido! Llevamos apenas media hora Y la vichina Está aquí con todos Conmigo fantásticamente El otro día Me quería morder Y hoy La tenemos ¿Qué hemos hecho? Transmitirle Seguridad ¿Por qué? Porque hay que utilizar Y hay que saber provocar Ese estado de ánimo Perfecto y concreto Para que el animal Confíe en nosotros Y diga Pues ya no tengo responsabilidades ¡Ay amigos de mi vida! Vamos Pues mira Ya no reactivo Hasta luego Hasta luego Muy bien Muy bien ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tanto me ibas a morder? ¿Qué tanto me ibas a morder? Vamos Si quieres a tu perro Aprende su mente De verdad Aquí Conmigo No tienes el dinero En reactividades raras Aprende en serio La mente De tu amigo Y ya te puedes apuntar Al seminario Del 1 y el 2 de junio Aquí en Madrid En Borja Caponi Academy Donde vas a aprender A resolver Todos los conflictos Que tengas con tu perro La ansiedad por separación Los perros agresivos Que se te escapa Que no te hace caso En definitiva Vas a aprender A crear el verdadero vínculo Con tu perro Y además En un fin de semana Me llamas Y reservas tu plaza Nos vemos Si quieres ser tu perro Aprende lo que piensa Y recordar siempre Nosotros somos Los que Creamos El supuesto Problema de conducta Con nuestros perros Por lo tanto Hay que entender Que el animal No puede Gestionar Sus emociones Por sí solo Es importantísimo Aprender A meternos En su mente Verdadera Para saber Cómo crear El verdadero Vínculo Con tu perro Si piensas Que el perro Es humano Esperas Respuestas humanas Y desde ahí Empieza el conflicto Aprende de perros Porque es una pasión Te esperamos En Borja Caponi Academy Si quieres ser tu perro Aprende lo que piensa ¡Gracias!